Vamos a ver en este vídeo cómo trabajar con tablas. En primer lugar, para crear tablas, podemos hacerlo o bien desde este botoncito de aquí, de forma directa, mantenemos apretado y elegimos el número de columnas y filas, y nos hace la tabla, o bien desde el menú Tabla, Insertar, Tabla, y le decimos en esta ventanita cuántas columnas, cuántas filas quiere, e incluso podemos elegir el formato de la tabla con un montón de formatos ya prediseñados. En mi caso vamos a hacer una tabla más o menos grande sin ningún formato prediseñado. Cada una de estas casillas se hace llamar celda. Estas celdas se agrupan en columnas y en filas. Con el ratón manteniendo apretado podemos seleccionar las celdas que queramos, y los cambios que hacemos los haremos sobre las celdas que están seleccionadas. Si hacemos un clic en el botón derecho y nos vamos a la sección de tabla, podemos cambiarle a esas celdas seleccionadas el borde, que sería cómo se dibuja esta línea de aquí, o el fondo, que sería el color de fondo. Esta opción para cambiar el borde, o el fondo, o la forma como se alinea el texto, lo tenemos también aquí arriba, en tabla, o lo tenemos también en estos menús de por aquí, aquí debajo. Como podéis ver, cuando hemos quitado el borde, nos sale el borde de color gris, pero si imprimiéramos esta tabla, ese borde de color gris no se vería. Podemos eliminar los bordes, o podemos combinar varias celdas en una sola, donde el concepto es diferente, ya que se convierten las tres celdas, en este caso, en una sola. Solo lo haremos pulsando botón derecho, celda, combinar. De la misma forma que hemos hecho el combinar, también podemos hacer botón derecho, celda, dividir, y se dividirá la celda en varias partes. Estos botones de combinar o dividir también los tenemos en el menú de tablas. Dividir y combinar. Otra cosa que podemos hacer es insertar una tabla dentro de una tabla. Dentro de esa celda le voy a decir que quiero una tabla de 3x3. Fijaos que el concepto es diferente. No es lo mismo dividir una celda en nueve trozos que crear una tabla de nueve casillas dentro de una celda. Fijaos que el concepto es diferente. Fijaos que el concepto es diferentes. Gracias.